Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dema y el día de hoy les voy a estar enseñando lo que es la nueva actualización de la 1.3 de Paladins con el nuevo RKOGA y todas las actualizaciones que vienen, ok? Estoy en la PTS ahorita que salga así como una versión de prueba antes de que salga la verdadera actualización en el juego oficial así que abajo en la descripción les voy a estar dejando el link de descarga de cómo pueden obtener la PTS y bueno, vamos a ver lo que es el nuevo pase de batalla, ok? Ok, no la he cambiado aquí, tenemos, parece que le han hecho una nueva miniatura de la skin de Makoa de tipo peluche, si es lo que han hecho al parecer Ok, las armas, creo que les han cambiado también las miniaturas a las armas, se ven mucho mejor Aquí tenemos este nuevo dragón que viene con el pase de batalla Exacto, la serpiente de Carmeside, muy bonito en serio, muy pero muy bonito Tiene unas partículas de animaciones cuando se mueve que le quedan geniales, también tenemos el unicornio, copo de nieve también Y parece que van a poner un cofre festivo, al parecer van a poner eso, no estoy muy seguro porque no lo ha entrado al oficial Miren, lo han hecho, lo han hecho este de nuevas miniaturas, nuevos sprays mejor dicho A las horas tenemos el, ahora Eevee Agitadora tiene un nuevo spray, como pueden ver acá Ay, joder que mola muchísimo También Fernando, el FN01 Helios también tiene una miniatura nueva También, casi también como Maldición Nocturna también tiene una nueva miniatura Que se ve muy, pero muy bien Vale También Kinesa tiene una nueva miniatura, la degolladora Se ve genial, sinceramente Pero, pasemos a lo que es importante, ok Aquí nada, no han puesto nuevos cofres No DLC, pase de batalla Todavía nada Tienda, 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 dice que tengo regalo Pase de batalla, ok Vamos aquí a lo que todos queremos ver Pase de batalla Miren que chulísima se ve Este, el nuevo, la nueva skin de Cassie, el Trabot, la de Maldamba y la de Makoa Tienen nuevos marcos acá Un nuevo marco que mola muchísimo, tiene movimiento Miren, tipo este, la cultura asiática Como que tipo es, realmente es de la cultura asiática Porque la mayoría, como saben, la mayoría de gente que juega a Palanis Es de China, es de Asia, ok Miren, esto va a tener este, comprar Vamos a ponerle a comprar ya Vamos a darle a comprar Pase de batalla 2 Comprar, ok Ok Vamos a equipar todo, ok Aceptar Ok Vale, tenemos esto Nos dan, este, automáticamente nos dan la montura nueva del caballo carmesí Nuestro nuevo spray Un marco de ninja Y este Y este de acá Y estos bonos que te permiten usarlos en cada batalla Tenemos luego lo que es este El spray asesino azul Un nuevo spray también Eso no nos lo habían dicho todavía Tenemos un cofre feudal Que es uno este Lo he comprado en el level 7 Vale, ¿esto cuánto va a costar? Esto va a costar Quiero comprarlo todo Quiero comprar todos los niveles Porque es un APTS en sí Así que tenemos un nuevo, este, también Un otro spray que es el asesino rojo Que se obtiene en el nivel 9 Pero comprando el pase, ok Como saben, esta es la primera línea Es la que se obtiene este Sin comprar el pase Y lo de abajo es este Comprando el pase, ok En el nivel 10 Te van a dar lo que es el set de Makua Que vamos a verlo Está genial, sinceramente Hace un total cambio Un cambio 360 grados de Makua Que en serio se ve muy chulísimo Tiene partículas obviamente Personalizadas Te van a dar un spray tierno De Shin Que en serio es muy kawaii Luego está este nuevo spray Este es el primer spray 3D Que tiene Palais, ok Que lo vas a poder usar Este, cada 0 Cada un segundo creo Según dijeron Se va a ver este Cada vez que lo uses Se va a ver encima El icono de tu héroe, ok De tu campeón, mejor dicho Y yendo más allá La mano perdida Avatar Es un nuevo spray creo que es de acá Creo que es un nuevo spray 1200 Si, vamos a comprar todo el nivel, ok Vamos a comprar todo, ok Nivel 70 Vamos a comprar todo, ok Compré nivel 75 7500 Ok, dame todo Ok, tenemos todo desbloqueado Todo, absolutamente todo desbloqueado Ok Tenemos el set de Maldamba Que en serio mola muchísimo Que te lo dan al final Un nuevo spray de Maybeck Mira, y tiene movimiento con los ojos Joder, que está bellísimo Te dan otro cofre O claro, otro cofre este De diamante Que te dan Uno de esos sets Que están geniales No viene de mal Luego tenemos otro spray Que tiene un movimiento De ninja Como una shuriken atrás, ¿no? Queda muy, pero muy genial Luego tenemos este Nivel 50 Tenemos el aguijón rubí Que va a ser este Algo así como la tumba Del anterior pase Pero en este Cada vez que matas a un enemigo Te va a sacar un rubí Ok No define mucho Luego la tan afamada waifu Nivel 40 Casi Miren este set, joder Es bellísimo este set Tiene ese marco de atrás Parece como si fuese La hermana perdida de Lian O algo así, ¿no? Y el Six ya no es un loro Es un dragón En serio Es bellísimo Luego tenemos los desafíos Fue una partida como Koga Eso dijeron en la actualización También que le iban a hacer Los desafíos iban a ser Más específicos Y no iban a ser tan Generales, ¿ok? Por lo que ahora Será un poco más divertido Quizá hacer los desafíos O un poco más difíciles No lo sé Fue una partida como Koga Elimina a tres jugadores Dentro de cinco segundos Nex elimina a un jugador Mientras usa deslice De combate Ok Termina, se elimina a un jugador Vale Notificaciones Ya, 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 ya Me han dado todo esto Vamos a ver los sets, ¿ok? Este Aparte de eso Quiero informarles Que voy a hacer Una guía De cómo usar a cada A cada campeón ¿Ok? Por ejemplo No esas guías generales Que te dicen Usa una carta Y usala al campeón ¿No? Yo te voy a enseñar A cómo usar Cada campeón Con cada Una baraja específica Para cada tipo de mapa ¿Ok? Por ejemplo El Strix Este Cómo se usa Este En En Cómo se usa Este En Torrón Rocoso O Cómo se usa Este En Isla del Valtracio Cosas así, ¿ok? Para cada Para que sepan Este Más o menos Cómo posicionarse Cómo apuntar Algunos tips Porque yo llevo Este Bastante tiempo Jugando desde la beta Antes Un año más Un año Un año y poco más Creo que llevo jugando Casi dos años creo Si mal no recuerdo Y Vamos a Vamos a Comprar A Koga Que chulísimo En serio Koga dorado Koga dorado En serio 200 de No, paquete de bozos 200 Pero Koga dorado Tiene una pinta Que mola En serio Luego tenemos exilio Un Koga Pero más humanizado Porque este Koga Se ve como Más ninja Y este No se ve tanto así Le quitan la máscara Creo Y le cambian El color de cabello Y la ropa De color blanco Mola muchísimo En serio Mola pero Mola muchísimo Luego tenemos Ok Eso es lo que Hacemos Cuando apretas La V Vale Luego tenemos Este pose Cuando termina La partida Ok Luego tenemos Las cartas Las cartas Las voy a hacer En un video aparte Ok Las cartas de Koga Las voy a hacer En un video aparte No las voy a Ahondar por ahora mismo Pero ahora vamos a Pasar de ello Luego tenemos Lo que es Este repercusión De Ash Onde esto es Mi set de Ash Yo tengo mi set de Ash Así Ok Ahora ya no sé Si Ahora tienes Este de acá Endurecido por batalla Pase de batalla 2 Esto es lo que tenemos Ahora Mola muchísimo En serio Mola Pero mola muchísimo Luego tenemos La de Kasi La de Kasi es Vamos a ver El set de Kasi Ah joder Un orgasmo Vamos a ver El paquete de vos Ok Suena Bellísimo ¿Cómo suena su ulti? ¿Su ulti cómo suena? No, no, no No, no Pendeja Quiero escuchar con su ulti Con este set Un gozix Ok Muy pero muy Pero muy bueno Está epiquísimo Este set Está muy pero muy épico Vale Luego vamos A por el set Del Makua Y por último Vamos a dejarle La mandamba ya Porque es el mejor En serio Vale Lo realizo en serio Está muy épico Épico, épico, épico Sin duda alguna El mejor set de Makua Hasta ahora Hasta la fecha Es el mejor set ¿Cómo se escucha? A ver ¿Cómo se escucha? Quiero ver ¿Cómo se escucha? Cuando dices ulti ¿Cómo se escucha? Épico Muy pero muy épico No se imaginan El orgasmo Que me está dando Ahorita Mientras este Comento este Y veo las actualizaciones Porque las estoy viendo Aquí Las estoy viendo Ahorita mismo O sea No le he visto antes Ni nada por el estilo Vamos a Por el Maldamba Su set ¿Cómo suena? A ver ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena su voz? Más o menos Sulti A ver cómo suena con Sulti Quiero ver cómo suena con Sulti Como que lo dice más calmado Lo dice muy calmado Lo dice muy... El espantapajos me gusta más Porque suena demasiado bien Pero Este no está tan mal Suena muy... Serio quizás Pero la skin Me mola muchísimo La skin está Guapísima 10 de 10 Esta vez sí se han lucido Y eso sería todo Eso sería todo Lo que vendría En este nuevo pase de batalla ¿Ok? Ya saben Suscríbanse Para ver más guías Porque a partir de este canal Voy a empezar a subir Todas las guías De cada campeón De cómo usarlo Qué cartas recomendadas Y ese tipo de cosas ¿Ok? Y eso sería todo Chau 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 Chau